Hola a todos, bienvenidos a los informativos de Televisión Manilva. Hoy es 20 de junio y ya se conoce el programa definitivo para una de las noches más especiales del año. San Juan se celebrará entre el 23 y el 24 de junio con una serie de actividades puestas en marcha desde la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Manilva. Daniel Muñoz, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Manilva, ha visitado hoy la zona del paseo marítimo de Sabinillas donde ya se prepara la representación que arderá bajo las llamas en la noche de San Juan ante la atenta mirada de miles de personas. Miles serán también las fotografías que llegarán a todos los rincones del mundo con el nombre de nuestro municipio, lo que representa una enorme promoción turística y una gran carta de presentación de Manilva. Catalogada como fiesta de singularidad turística en la provincia de Málaga, se trata de uno de los eventos más esperados cada año por los vecinos y visitantes y que da el pistoletazo de salida al programa de actividades lúdicas y culturales del verano que se cerrará en la primera semana del mes de septiembre con la fiesta de la Vendimia. El artista local Juan Oliva, junto a su equipo de trabajo, ha necesitado varios meses de arduo trabajo para realizar el diseño que desaparecerá bajo las llamas del domingo 23 al lunes 24 de junio. Este último día será fiesta local en el municipio con el fin de que los vecinos puedan disfrutar de una de las noches más cortas y más divertidas del año. En esta ocasión la recreación estará envuelta en un mundo mágico que a buen seguro hará las delicias de los ciudadanos que se acerquen a vivir el espectáculo de una noche tan especial para el municipio como la de San Juan. Encontramos aquí a la playa de Sabenilla un año más con Juan Oliva y todo su equipo de trabajo en el que estamos preparando ya montando el tradicional muñeco de San Juan y con mucha ilusión de que en la noche del próximo 23, la noche de San Juan como conocemos todos, pues todos disfrutamos de la mejor manera posible. Llevo cuatro días en el equipo de gobierno y la verdad que entro con mucha ilusión, entro con una pieza importante dentro del verano de las fiestas de Manilva como la noche de San Juan el que mueve muchas personas y la verdad que estamos haciendo un trabajo importante desde la delegación de fiestas para que todo sea lo más bonito y lo más disfrutable para todas las personas que nos visitan y por supuesto para los manilveños. Una noche de mucho trabajo de la policía local, de los bomberos de aquí del retén de Manilva y por supuesto a la mañana siguiente de todas las delegaciones implicadas como son especialmente playa y limpieza porque a primera hora de la mañana tenemos que tener todo bien listo y bien preparado para que las personas que quieren disfrutar de ese día de la playa lo hagan de la mejor forma posible y por supuesto nos encontramos también aquí con el jefe de la policía local y con el jefe de bomberos para diseñar un plan de seguridad para que todos los vecinos y todos los visitantes que vienen esa noche disfruten de la mejor forma que al fin y al cabo es lo que pretendemos, que los visitantes disfrutarán ese día del buen ambiente de esta inolvidable noche todo comienza en torno a las 8 de la tarde con animación y juegos a cargo de SOS Hidrosport en la plaza del Cali. A las 9 de la noche la escuela de expresión corporal animará a los presentes con sus bailes a lo largo del paseo marítimo de Sabinillas. A partir de las 11 de la noche la fiesta continuará con DJ Cocodrilo justo antes de que el nuevo equipo de gobierno suba al escenario para saludar a todos los asistentes y desearles un buen inicio de verano. A las 12 de la noche llegará el momento más esperado cuando se prenda la hoguera que devorará la imagen que quedará para el recuerdo de todos los allí presentes. Ese momento se verá engrandecido con el gran espectáculo de fuegos artificiales que tendrá lugar a continuación. Desde este momento y hasta las 5 de la madrugada la orquesta La Tentación y DJ Cocodrilo se encargarán de hacernos disfrutar de esta maravillosa noche.